¿Qué es el Dr. Felicito Santos Garza? Soy el Dr. Felicito Santos Garza, miembro del Colegio de Torrino Laringología de Nuevo León y fundador del Instituto Otológico Monterrey. He estado involucrado en la cirugía del implante coclear por más de 20 años y hoy, Día Internacional del Implante Coclear, quiero decirles en qué consiste este equipo. Este equipo consta de dos partes, una parte externa y una parte interna. La parte externa es una computadora que se encarga de captar los sonidos y el lenguaje, codificarlos y enviarlos a la parte interna, la cual se coloca dentro del cuerpo por medio de una cirugía. La señal es enviada a través de una antena hacia el componente interno y es liberada dentro del caracol a través de estos electrodos. Esto le va a permitir al paciente que tiene una sordera profunda percibir los sonidos y relacionarlos con el lenguaje y con una terapia adecuada poder desarrollar este. Muchas gracias. 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 Gracias.